En estos días recientes, mucho intercambio de información y muchos datos que se van haciendo públicos con respecto a un aparentemente iniciado proceso de diálogo indirecto entre el gobierno nacional y fuerzas de oposición, fuerzas de la derecha venezolana. Y decimos indirecto porque hasta donde manejamos y fundamentalmente la información que manejamos ha sido por medio de lo publicado a través de los medios de difusión, se realizaron reuniones fuera de nuestras fronteras, en República Dominicana, de representantes del gobierno nacional con estos tres expresidentes que han estado estos días por acá y con esos mismos expresidentes una representación de la oposición venezolana. En criterio del Partido Comunista de Venezuela, en primer lugar, nosotros respaldamos la posibilidad de que el gobierno nacional siga impulsando su histórica política de plantear puentes y lazos y vías de diálogo y de comunicación con los más diversos sectores de la vida política nacional, por ende, incluyendo a los sectores de la derecha. Esa es una política que históricamente impulsó el presidente Chávez, impulsa el presidente Maduro y que más bien ha contado muchas veces con el rechazo y el sabotaje de fuerzas de la derecha. Entonces, en primer lugar, consideramos que es, en general, como principio, como concepto, una política correcta. Pero, indudablemente, cuando se desarrollan esos procesos de comunicación, de diálogo, de conversación, que es absolutamente natural que se tengan, uno lee las noticias sobre casi todos los países del mundo y gobiernos tienen reuniones y diálogos con fuerzas de oposición. De hecho, acá mismo en Venezuela, no hay que ir muy lejos, durante lo que se conoce hoy como Cuarta República, antes del año 99, presidentes de la República convocaron en distintos momentos reuniones con el Partido Comunista de Venezuela, que era francamente de oposición, que era abiertamente de oposición. Entonces, es una práctica que nosotros consideramos como principio sana. Indudablemente, eso sí lo alertamos desde el Partido Comunista de Venezuela, ese proceso de diálogo con las fuerzas de la derecha, en ningún caso, debe significar la entrega de conquistas populares alcanzadas por nuestro pueblo a lo largo de estos 17 años o las conquistas históricas de nuestro pueblo durante muchas décadas de lucha. ¿Cómo verificaremos otro conjunto de fuerzas que no se estén negociando conquistas de nuestro pueblo y que no se estén entregando conquistas en nuestro pueblo? Generando un nivel adicional, alterno, de diálogo también con fuerzas políticas, sociales, revolucionarias, que es muchas veces uno de los aspectos que sí ha faltado a lo largo de estos 17 años. No solamente trazar y plantear puentes de comunicación con sectores de oposición, sino lo más natural del mundo incluso, es trazar y generar espacios de diálogo, de comunicación, de coordinación con las fuerzas que también respaldamos e impulsamos y formamos parte de este proceso de cambio. Entonces, son, digamos, esos dos elementos que nosotros enfatizamos con respecto a ese planteamiento, la necesidad de que se generen y se abran espacios también del gobierno con las fuerzas, organizaciones políticas y sociales que impulsamos el proceso de cambio para también formar parte, de alguna manera, del manejo de información de lo que se esté discutiendo y dialogando en esos espacios con la derecha. Y no está de más para nosotros expresar que sería deseable que ese proceso de diálogo en lo posible avance a que sea de manera directa sin la necesidad de intermediarios, en este caso, por ejemplo, de tres expresidentes que a algunos les podrán parecer muy buenos, les podrán parecer muy honorables, pero en nuestro criterio y en las organizaciones políticas y revolucionarias de sus países son presidentes con un gran desprestigio en sus propios países. Entonces, es preferible, en nuestro criterio, no tener que depender de intermediarios, sino poder llegar a un nivel de diálogo y de comunicación de manera directa e idealmente incluso en nuestro país. Gracias por ver el video.